Hola amigos, bienvenidos al video número 3 de mi viaje por el norte del Perú. Si quieres más información sobre cómo llegar hasta acá, te recomiendo que veas el video 1 y 2, te lo dejaré por acá. El día de hoy me encuentro en Zorritos y me estoy esperando en María José Bungaloo. Y el día de hoy visitaremos los manglares de Tumbes y el criadero de cocodrilo. Lo primero que tienes que hacer al levantarte es salir a la playa y ponerte a correr. Después de correr no te olvides de meterte un chapuzón. Otro punto a su favor de esta playa es que no hay piedras, todo es arenita. Lo malo es que sí está un poco descuidado. Creo que las personas que visiten este lugar deberían de tener un poco más de conciencia y no ensuciar. Si bien es cierto, disfruten de la naturaleza, pero no ensucien pues, no ensucien. Para los que aún no han visto mi video anterior, me estoy hospedando en María José Bungaloo. Este hotel está a 15 minutos de Zorritos. La habitación cuádruple cuesta 300 soles la noche, incluye desayuno americano. Y casi todas sus habitaciones son con vista al mar. Ahora sí vamos a desayunar. Por acá tenemos pan, café, jugo de papaya, mantequilla, mermelada y un huevo frito. Se ve suculento. Si se quedan con hambre pidan otro, pero ya tendrán que pagar. Es hora de empezar con el itinerario de hoy. Y hemos tomado un taxi directo hasta Puerto Pizarro. Nos están cobrando 20 soles por persona. El taxi lo pueden contactar a través del hotel o tomarlo en Zorritos. Ya depende de ustedes. Después de una hora y media de viaje, hemos llegado a Puerto Pizarro. Puerto Pizarro es una de las playas más importantes para el turismo en Tumbes. Desde esta pequeña caleta de pescadores, se puede acceder a diversas islas del litoral tumbesino. Paseando por estas islas a bordo de un bote, podrás apreciar los bosques de manglares, una diversidad de aves y disfrutar de las aguas tranquilas del norte peruano. Apenas llegas, muchas veces te vas a hacer un bote de 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 un bote. Apenas llegas, muchas personas te abordan para ofrecerte tours. Realmente es algo incómodo lidiar con ellos. Incluso te ofrecen el mismo servicio a precios distintos. A mí me habían ofrecido un tours a 130 soles. Pero de tanto buscar, y ya me estaba desanimando, encontramos un tours a 60. En realidad era el más barato en comparación de otros. El bote estaba algo viejito pero presentable. Asegúrense de que les den chalecos a la vida. Hemos llegado a la isla Hueso de Ballena. Esta isla era el antiguo santuario de las ballenas donde llegaban a morir. Esta isla cuenta con restaurantes rústicos que ofrecen platos típicos al aire libre. En realidad no hay mucho que ver. Y tampoco les puedo recomendar comer acá porque no lo hice ya que tengo pensado comer en túnel. Pero según la carta que vi hay variedad de platos y a diferentes precios. Un beso es muy conocido por sus playas y sus manglares. Pero pocas personas conocen que hay dos lugares donde se pueden ver los manglares. El primero es el Santuario Nacional Manglares de Tumbes. Una área natural protegida y administrada por el Cernam. Está en el límite de Perú con Ecuador y es donde se puede apreciar mucho mejor los bosques de manglares. Si estás en las condiciones de visitarlo te costará un poco más y necesitarás más tiempo. Pero la experiencia es distinta. Eso sí, no te dejes sorprender por agencias de viajes que venden Puerto Pizarro como el Santuario. La mayoría solo dice tours a los manglares de Tumbes. Pregunta siempre que manglares se va a visitar. El segundo son los manglares de Puerto Pizarro. Mi recomendación, si quieres visitarlo tienes que hacerlo por cuenta propia. Te saldrá más cómodo y valdrá la pena. Pagando un full day te sale más caro y la experiencia es la misma. Como parte final del recorrido iremos al Criadero de Cocodrilos. No se olviden de traer repelente porque hay un montón de zancudos. El Criadero de Cocodrilos es un buen proyecto que busca reintroducir al cocodrilo del río Tumbes en su hábitat natural. Esperemos que el proyecto siga y reciba el apoyo necesario. Este Criadero está a cargo del estado. Aproximadamente hay un promedio de 300 cocodrilos. Los cuales mencionan que en algún momento van a ser liberados, pero mientras tanto están acondicionando una área donde ellos puedan habitar. La entrada a este Criadero es de 3.50 soles, mayores de 60 años, es gratis. Si usted logra ver a ese cocodrilo que está con el hocico abierto es porque están regulando su temperatura. Se calienta porque son de sangre fría y guardan aire y sus hormonas para meterse profundamente al agua. Aca se le da de comer pollo y pescado cada tres días porque su digestión es lenta. Iniciaron solamente con 65 cocodrilos, aproximadamente tantos criaderos. Hay 355. Miren cómo saltan los cocodrilos para pasarse de posa a posa. Estos son de 7 años, de 8, 8, 9 y de allá son de 7 años de edad. Miren cómo ese cocodrilo ha saltado ahí encima para pasarse. ¿Por qué creen que han puesto estas rejas? Porque ellos pueden saltar y liberarse. Por eso han puesto esas rejas. Se escapan a comer gente. ¿Cuántos años tienen estos? Estos son de 7 años. La última tomada que nació en el Criadero. Hace 7 años no hacen aparear el cocodrilo por el motivo que el criadero está sobrepoblado. Acá está el comasso chalo. Este es más grande, ¿no? Sí, el comasso chalo. De 42 años de edad. Esta vida natural aproximadamente mide 3 metros y medio de largo. Y es el macho reproductor, el macho alto. ¿Se dan cuenta los señores que quieren aparearse? Ellos alzan la cola, el espinazo y la cabeza. Le hacen una vibración en el agua que ya son señales que quieren aparearse con la hembra. Ah, eso. Y pasan por esa compuerta. Ya. Lo anastecen al cocodrilo, lo pasan para que se aparezca. Pero hace 7 años no ha habido apareamiento. Por el motivo que les dije que hay mucho sobrepoblado de puro cocodrilo. Las hembras no son más pasivas, más compartidas como el macho. Al cambio el macho no. El macho es agresivo por la hembra. El que le da. Es tóxico. Es importante señalar que esta es una iniciativa conservacionista de animales que estaban siendo exterminados por su cuero. Y que vale la pena apoyar con una visita. El recorrido por el lugar es de casi una hora y te recomiendo contratar un guía en el muelle para que te explique al detalle las mil y una cosas que seguro desconoces sobre la vida, costumbres y curiosidades relacionadas con tus animales. Si no lo haces te aseguro que solo será para ti un montón de reptiles y te perderá la oportunidad de aprender y conocer mejor sobre ellos. Contrata un guía, le pagas al final del recorrido y ellos solo piden propinas. Contrata un guía, le pagas al final del recorrido y ellos solo piden propinas. Contrata un guía, le pagas al final del recorrido y ellos solo piden propinas. Bueno chicos, hemos llegado a Tumbes. Vamos a buscar algo que comer. Me han dicho que por acá hay buenos lugares. Hoy por ser el último día acá en el norte vamos a comer algo bueno, algo de la zona. Había escuchado mucho de esta cevichería. Se llama Eduardo el Brujo. Tiene buena fama así que será de comprobar. Queda exactamente a 3 minutos de la plaza de armas. Tengo entendido que hay otras con el nombre de brujo y que no pasa nada. Acá les muestro su carta, tienen una gran variedad de platos y los precios van de los 34 soles. Hemos pedido 2 ceviches a 34 soles cada uno. En realidad es un señor ceviche. Yo me pedí un dúo ceviche más chicharrón de pescado a 55 soles. Así que no puedo esperar más. Vamos a comer. ¿Qué tal está? Delicioso. ¿Delicioso? Bueno, hemos acabado de almorzar y estás en Tumbes. No dudes en venir a esta cevichería. Está muy rico todo y los precios van de acorde a lo que sirven. Hemos llegado a la plaza de armas de Tumbes. Vamos a hacer un mini tours por acá. Y luego nos iremos ya a nuestro hotel. Ahora sí llegó el momento de sacar las cuentas. Los precios que mencionaré son por persona. Una noche en el hotel María José Búlgado 75 soles. Pasaje desde el hotel a Puerto Pizarro 20 soles. Tours por los manglares 15 soles. Tengan en cuenta que a más personas sale menos. Entrada al muelle 1 sol. Entrada al criadero de cocodrilo 3 soles 50. Taxi de Puerto Pizarro a Tumbes 5 soles. Duo marino en Eduardo el Brujo 55 soles. Pasaje de Tumbes al hotel 11 soles. Cena 1 cuarto de pollo a la grasa 15 soles. Pasaje de Zorritos a Piura en transporte dorado 20 soles. Consulten los horarios de salida ya que tienen horarios programados. Todo esto nos da un total de 230.50. Bueno amigos si te gustó el video no dudes en suscribirte para que esta familia siga creciendo. Nos vemos en el próximo viaje. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!